Buenas, soy María Eugenia Oportas, presidenta de Ollarso Sociedad Cooperativa. Esta cooperativa lleva 42 años en el sector de la salud. Nos dedicamos a la comercialización y fabricación de material médico de un solo uso. Hace ya unos años comenzamos también una nueva actividad, que es la guardia y custodia en muestras biológicas. En el contexto del COVID-19 y la crisis en la que nos encontramos, el pasado 13 de marzo nos contactaron desde la Agencia Española del Medicamento y el Ministerio de Sanidad. Nos plantearon la posibilidad de comenzar la producción de mascarillas. Rápidamente contactamos con Mondragon Assembly, una empresa del grupo Mondragon, que desde su planta en China se ofrecieron a fabricarnos la maquinaria necesaria en 2-3 semanas. Ha pasado tan solo un mes y podemos decir que ya disponemos de la maquinaria en nuestras instalaciones para poder comenzar a montarlas. La fabricación de mascarillas se realizará inicialmente en una planta en el Chavarri, en las instalaciones de la cooperativa C-Coucho, que disponen también de sala blanca. Nuestro objetivo es poder trasladar esta producción a las instalaciones de Hernani de cara a finales de año. El índice de la producción está prevista para finales del mes de abril y estimamos poder conseguir la producción de 10 millones de mascarillas al mes en los próximos meses, de tal forma que podamos suministrar al Ministerio de Sanidad los 60 millones de mascarillas que nos han cargado para los próximos meses. La consecución de la materia prima necesaria para este proyecto ha sido una gran prioridad en las últimas semanas y por tanto todo el equipo involucrado en el proyecto ha estado trabajando al 200% para conseguirlo. Nuestra actividad tradicional la vamos a mantener como hasta ahora y la fabricación de mascarillas va a suponer la creación de unos 25 puestos de trabajo nuevos. En este nuevo proyecto cabe destacar la importancia de la intercooperación entre cooperativas, como ha sido con Mondragón Assembly, C-Coucho y el propio Grupo Mondragón, así como la implicación y cooperación con todas las empresas a las que hemos recurrido, como Papelera de Aralar, Tecanica, Bioef y otros muchos. Esperamos que este proyecto sirva, además de apoyo a la sociedad en estos duros momentos en los que nos encontramos, sirva también para fomentar los valores del cooperativismo. Gracias por ver el video.